Bueno, Intendente, una vez más, el estado del servicio de la gente. Más que nada en el esquema que nosotros teníamos planificado de descentralizar lo que es la gestión en salud, siempre que habíamos reconocido la gran infraestructura hospitalaria que tiene Malvinas de alta complejidad, pero también entendiendo que la medicina preventiva y lo que es la atención descentralizada era muy importante, ¿no? Por eso hoy la puesta en marcha y la puesta en valor de este centro de salud periférico hace que para un montón de vecinos de acá, de Ingeniero Pablo Noés, de estos barrios, puedan tener una atención mucho más digna, más cómoda y obviamente más cercana, ¿no? Que eso es lo que buscamos, que el estado se acerque a la gente y que la salud esté cerca a la gente. ¿Esta remodelación llevó cambios? ¿Con qué se van a encontrar las familias cuando vengan a atenderse? Bueno, la puesta nuevo de todo el centro de salud en donde la verdad que estaba deteriorado, obviamente por la falta de mantenimiento, pero sí hemos hecho un gran trabajo con ciencia, más que nada en un trabajo mancomunado con las diferentes áreas del municipio, la Secretaría de Salud, la Dirección de Primer Nivel, también nuestra Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios, ¿no? Sumado a lo que es la Subsecretaría de Seguridad para también generar más seguridad en lo que es este punto estratégico de nuestro municipio, ¿no? Es uno de los tantos centros que se remodeló a nuevo prácticamente en todo el distrito. Se está llevando a cabo esta impronta de poner a nuevo todos los centros de salud, los más de 32 que tiene nuestro municipio, algunos con la característica particular, este no es el caso, pero algunos son de 24 horas, para descentralizar la salud y que los vecinos la tengan más cerca. Este más que nada de atención primaria, que funciona en los horarios habituales como venían funcionando desde siempre y más que nada para que el vecino sepa que ante cualquier duda se puede acercar cercano a su domicilio, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que nosotros creemos en la salud que planteaba el doctor Ramón Carrillo, ¿no? En la línea hay dos centros de salud las 24 horas de atención. ¿Va a haber algunos más? Tenemos planificado llevar adelante lo que es durante nuestra gestión, tener seis puestos distribuidos durante la extensión de nuestro territorio, de nuestro municipio de Molinas Argentinas, para que muchos vecinos más puedan acceder a esto, ¿no? A las 24 horas y teniendo en cuenta que muchas veces están lejanos, sí, a lo que es el centro de atención hospitalaria, que es conocido como el trauma, o sea, se puedan acercar cerca de su domicilio y bueno, si tienen alguna patología de alta complejidad puedan ser trasladados a donde verdaderamente cuentan con todas las herramientas para poder ser asistidos, ¿no?